El principal objetivo de Sortu es darle la vuelta a todo esto, cambiarlo de raíz. Este viejo modelo de gestión está en la base de la crisis que nos azota y nosotros y nosotras no vamos a dejar una sola rendija por la que pueda colarse la economía de casino o el capitalismo salvaje. Queremos dejar bien claro que ese nunca será nuestro camino. En el marco de la conflictividad social, Sortu defenderá los intereses de la clase trabajadora, de los sindicatos, de las personas desahuciadas, desempleadas y los de los arranchales, baserritarras y pequeños transportistas y comerciantes de Guipúzcoa. Nunca, jamás, los de las élites políticas y económicas. Es posible, claro que sí, un nuevo modelo económico y social, más justo y solidario, al margen de los dictados de España y de Francia. Materializar ese cambio es uno de los desafíos y compromisos que hoy públicamente adquiere Sortu.